Se ven bien. Se mueve algo Beach Treasure Girl. ¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca retrasada la número 7, Nowitna River. En los primeros 100 metros buscando la delantera, Siren Slucky Song despega en medio cuerpo. Adentro Lady Alexandria viene planteándole presión en los primeros 250 metros. Lady Alexandria adelanta junto a la baranda. Está igualando a Siren Slucky Song. Están entrando ya a la primera curva. En el tercero a dos cuerpos está colocada Snowzilla a dos. En el cuarto lugar, Mystical Justice. En el quinto están luchando Beach Treasure Girl adentro. A la parte de afuera, Archois. Última a unos 10 cuerpos, Nowitna River. 26.40 los primeros 400 y van a entrar ya en la recta de la cuadra. Sigue la lucha por la delantera. A la parte de afuera, Siren Slucky Song. Domina ahora por medio cuerpo Lady Alexandria adentro en el segundo lugar. En el tercero a la cabeza. A la parte de afuera adelanta Snowzilla. En el cuarto a dos. Está corriendo Mystical Justice a dos cuerpos en el quinto lugar. Está ubicándose ahora la número uno, Beach Treasure Girl. Dejando atrás a medio cuerpo, Archois. Última a 10. Se mantiene Nowitna River. Van al poste de los 700 metros. Y Siren Slucky Song sigue dominando por medio cuerpo. Snowzilla aprieta el paso a la parte de afuera. La está igualando en los 600. Ya pasa a la delantera. En los 550, Snowzilla despega un cuerpo en el segundo. Lo viene buscando bien afuera. Mystical Justice en pelea. A la parte de adentro con Lady Alexandria. Luego mejora más afuera. Beach Treasure Girl. Pasaron los 400. Giran la última curva y entran a la recta final. Snowzilla cabeza al frente. Beach Treasure Girl. Bien a la parte de afuera. Está arropando. Domina en los 250. Ya en los 200 tiene un cuerpo. En el segundo, Mystical Justice. Snowzilla queda en el tercero. A 100 metros para el final. Beach Treasure Girl mantiene un cuerpo. Adentro, Mystical Justice trata de volver. Se acerca una vez más. Pero Beach Treasure Girl está firme y gana por medio cuerpo. Mystical Justice llega en el segundo. Tercero, Snowzilla. Cuarta, Lady Alexandria. Quinta, Termino, Siren's Lucky Song. Más atrás, Our Choice. Última, Todo el Camino. No Way, No River. Más atrás, Our Choice. Mar山, Todo el Camino. Evalu 꼭. Los lost Strodanios. Qu clay bartups y desgracabos en수